Muy buenas tardes y bienvenidos a Arte y Espectáculos. Gracias por acompañarnos un programa más, un domingo más, que entramos en sus casas con muchas entrevistas para hablar de diferentes rubros dentro del arte y el espectáculo. Y ahora vamos a hablar de una edición más de este fabuloso Festival Mundial del ARPA que se lleva a cabo ya desde hace muchos años en nuestro país. Estamos ya de cara a la edición número 17 y estamos en compañía de Carmen Monjes. Ella es arpista y nos va a también comentar más acerca de este festival. Muchísimas gracias, Lucía. Sí, así mismo se viene la edición 17 del Festival del ARPA. Ya 17 años, ¿verdad? ¿Consecutivo? Y también en pandemia pudieron hacer también. Bueno, en pandemia ese año no pudimos hacer, pero el siguiente año hicimos doble. ¡Guau, buenísimo! Sí, bueno, es una lucha, pero es muy importante, ¿verdad? Bueno, te estoy visitando porque quiero hacer la invitación. Estamos lanzando esta segunda convocatoria, segunda convocatoria porque empezamos el año pasado. Es una convocatoria para los arpistas que puedan presentar sus proyectos musicales. Por supuesto, arpistas que lideren o integren un grupo mínimo de tres integrantes. Esta convocatoria es justamente para que puedan presentar proyectos. Si tienen composiciones propias, si tienen reversiones de canciones, esta es la oportunidad para que puedan presentar proyectos. Está abierta las inscripciones hasta este martes 27. Se alargó un poquito el tiempo, ¿verdad? Sí, extendimos un poquito más. Bueno, así que toda la información en las redes sociales del festival, en la página web. Y te comento que esto se puede hacer de manera virtual. O sea, proyectos de cualquier parte del país, cualquier punto del país pueden hacer esta postulación. El formulario encuentran en las páginas del festival. Y, por supuesto, leer las bases y condiciones. Tenemos ahí todos los criterios de los jurados. Tenemos tres jurados. Y vamos a estar lanzando los resultados el día 9 de septiembre. Son cinco proyectos que van a ser seleccionados. Para que formen parte del festival. Para que formen parte del festival, que va a ser en octubre, del 1 al 6 de octubre. Y los seleccionados van a estar participando en las noches del festival. Claro. Y también vienen arpistas de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como siempre, el festival siempre tiene propuestas variadas para todos los gustos. Nuevas propuestas. Y también siempre ese sonido tradicional del arpa paraguaya. Claro. Y los proyectos, o sea, los que, digamos, queden seleccionados, van a participar del festival con honorarios que se les va a pagar, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Son con honorarios. Todos los detalles pueden encontrar en la página del festival. Cualquier duda, cualquier consulta, están los correos también que nosotros respondemos. Y van a quedar cinco. 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 Súper difícil la elección de los jurados. Sí, me imagino que se presentan muchos, ¿verdad? Sí, se presentan muchos. Y propuestas muy interesantes, muy importantes también para seguir sumando un poco a lo que va sonando, ¿verdad? A lo que va surgiendo, naciendo también con la música paraguaya, con el arpa en este caso, ¿verdad? Sí, seguramente también propuestas de diferentes estilos musicales, otra vez, dentro de lo que es la música paraguaya. Y ojalá también muchos artistas de otras ciudades, ¿verdad? Se animen, se presenten y puedan venir. ¿Dónde se va a llevar a cabo el festival? ¿En diferentes sedes o en una zona? Sí, tenemos tres escenarios. Vamos a estar en, bueno, más adelante seguramente te voy a visitar para darte más detalles. Todavía no lanzamos realmente el festival, pero tenemos tres escenarios. Y vamos a estar, por supuesto, también en el teatro municipal. Claro. Y también me imagino que no solamente hay espectáculos, también hay talleres, ¿verdad? Charlas. Todo eso suele englobar también, englobar el festival, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a estar lanzando próximamente el programa. Así mismo siempre tenemos talleres, actividades en el marco del festival. ¿Quién organiza este festival? Bueno, de la mano viene de la mano de Ana Scapini y originalmente Marlene Sosa. Ellas son las... Qué capas. Sí, súper. Porque es un laburazo, ¿verdad? Un gran trabajo. Sí, es un gran trabajo. Y, bueno, Ana la rema siempre guapísima y encantada de trabajar con ella dentro de la producción. ¿Y de dónde vienen los arpistas que vienen de diferentes partes? El año pasado, por ejemplo, creo que vinieron de muchos lugares. Sí, sí, sí. Este año vamos a tener también, bueno, todavía no lanzamos, pero sí vamos a tener invitados internacionales. Vamos a tener tres invitados internacionales. Y también los proyectos o arpistas nacionales. OK. ¿Y esto también queda después registrado en algún material audiovisual? ¿La gente también puede seguir a través de streaming? Sí, sí, sí. Está todo en el canal de YouTube del festival. Están todas las ediciones. Pueden mirar un poquito, ¿verdad? Se hace una transmisión en vivo también. Pero lo que se siente ahí al ir, ¿verdad? Estar presente es otra sensación, ¿verdad? Claro. Y también para la gente de otras ciudades que por ahí se quieran presentar, ¿va a cubrir también el costo del traslado, el hospedaje? Como para que también estén tranquilos con eso. Sí, sí, sí. Se hace toda la parte cubierta, el traslado, movilidad, todo. Todo, todo. Bien. Bueno, es una gran apuesta realmente la que llevan adelante. Así que muchas felicidades. Ojalá que sigan cumpliendo muchos años. Imagínate cuando estemos ya frente a la edición 25, después 50. Sí, esperemos que sí. Sí, así que muchísimas gracias. Deja, por favor, de vuelta las redes y sobre todo el contacto donde la gente tiene que escribir para poder también presentar su proyecto. Bien. Todas las redes del Festival del ARPA, Festival Mundial del ARPA en el Paraguay, en Instagram, YouTube, en el buscador. Ya les va a aparecer. Para las postulaciones tenemos ahí convocatoria. Ahí están las bases y condiciones. Y el formulario es súper fácil, fotos, videos y nada más. Así que están todos invitados para que puedan animarse y presentarse. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchos éxitos. Gracias, gracias. Seguimos con más de Arte y Espectáculos después de esta pequeña pausa. Gracias. 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 Gracias.